Soy Juan Aponte del proyecto OnTex Security y soy un youth. OnTex Security es un sistema de seguridad revolucionario... ...que se basa en el principio de campos magnéticos controlados... ...y pretende ofrecer un valor diferencial... ...entre los sistemas tradicionales de seguridad electrónica. La base de OnTex Security viene de mi experiencia... ...en las anteriores empresas en las que he trabajado... ...en el departamento de IMAGD... ...sobre todo en proyectos militares... ...de los cuales obtuve un conocimiento... ...sobre los campos magnéticos y sus aplicaciones... ...que me hizo pensar en que un proyecto... ...de campos magnéticos aplicados al campo civil... ...pues podía ser un producto innovador... ...y que verdaderamente ofreciera una seguridad relevante. OnTex Security tiene como ventajas competitivas principales... ...el reducir las fuerzas de alarma casi un 95%. Tiene un muy bajo mantenimiento... ...y la instalación es muy sencilla. Diferencia entre personas y cualquier otro tipo de objetos... ...puede funcionar con personas dentro del edificio. Youth me ha aportado... ...obtener una visión más global de una empresa... ...considerar que es muy importante... ...el networking y el trabajar en equipo... ...y que una buena idea por sí sola... ...no tiene por qué ser un proyecto de éxito... ...sino que te tienes que acercar... ...y compenetrarte y buscar un equipo competitivo... ...que eso es lo que realmente te hace llegar al éxito. El hecho de ser ganador del Youth Sevilla... ...y de ser finalista de Youth a nivel nacional... ...me permitió viajar a Silicon Valley... ...y conocer la meca de la tecnología... ...donde pude aprender... ...cómo desarrollar productos... ...siempre mirando al mercado... ...cómo tratar a un equipo de trabajo... ...para sacar la máxima productividad... ...y cómo vender un producto de éxito. El hecho de emprender necesita unas cualidades personales... ...muy concretas, de gestión de empresas... ...de gestión de personas... ...y se necesita una personalidad... ...bastante fuerte para poder llegar a ser... ...un emprendedor de éxito en mi opinión. Ser un Youth ha significado... ...un reconocimiento a un esfuerzo... ...y el considerar que voy por el buen camino... ...que me parece lo más importante. ...y el considerar que me parece lo más importante...